La presidenta Cristina Fernández de Kirchner está en Cuba para participar de la cumbre de la CELAC, pero antes almorzó con el líder cubano Fidel Castro y se reunió con su par brasileña Dilma Rousseff. La mandataria argentina se encontró con el expresidente cubano, acompañada por su hija Florencia Kirchner y el vocero presidencial Alfredo Cochimarro. Luego mantuvo una reunión bilateral con Dilma Rousseff junto al canciller Héctor Timerman y el gobernador de Entre Ríos, entre otros funcionarios. No se conocieron mayores detalles de estos encuentros previos a la cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños que va a comenzar en el día de mañana.